Y hola gente como están? Espero que estén muy bien ya que en esta ocasión por fin les traigo el video que tanto me estaban pidiendo en los últimos días En esta ocasión les traigo la actualización de mi pack de capas para Minecraft P y Minecraft Windows 10 Así es chicos, ahora en adelante ya haré un video para las dos versiones Así que si eres nuevo y apenas estás conociendo mi pack de capas, abajo en la descripción te estaré dejando los videos donde explico el tutorial de instalación tanto para Android como para Windows 10 La APK de Minecraft que les voy a dejar va a ser de la última versión de la 1.16, la versión que salió justamente ayer Y bueno para Windows 10 ustedes no tienen problema, pueden poner el pack en cualquier versión Dicho esto chicos, ahora les quiero mencionar algo muy importante Bien, antes de que me digan en los comentarios de que las demás personas no les pueden ver las capas HD y de que ustedes también ven a los demás como Steve Quiero que se vengan aquí a su pantalla de inicio del Minecraft, se metan a ajustes y después seleccionaremos perfil Ya que aquí esta opción de permitir únicamente los aspectos de confianza vamos a desactivarla Esto es muy importante chicos, ya que como les dije tanto ustedes no van a poder ver las capas HD de los demás Ni tampoco sus skins 4D Así que también diganle a sus amigos, a sus primos, a sus conocidos, a todos los que sepan que hoy en Minecraft Bedrock Para que de esta manera pues todos puedan ver sus respectivas skins Ahora bien chicos ya pasando directamente con el pack de capas Si eres nuevo pues te lo presento, aquí hasta arriba están todas las capas normales del Minecraft En el tutorial que les dejo en la descripción les enseño como cambiar la skin por defecto que viene con el pack Pero bueno ahora si lo que nos interesa son las nuevas capas que he añadido Que son exactamente 50 nuevas capas HD Así que vamos a verlas, aquí tenemos la capa de este perro de los memes La capa del Uwu También esta capa del perro con la gorrita de McDonald's Que por cierto estas imágenes me las pasaron en mi servidor de Discord Después aquí puse una capa HD de Argentina Que me la estuvieron pidiendo en los comentarios No hice de más países porque quería ver como quedaba la capa Pero al parecer está bien, no está pixeleada ni nada de eso Ahora también hice una sección con capas HD de equipos de fútbol Aquí les dejé una del Real Madrid, del Barcelona, de Boquita, de River Y también de clubes mexicanos como el América y las Chivas Después agregué más capas de YouTubers Como por ejemplo aquí hice una capa de PewDiePie, de Bobicraft, del Rich También de Counterstein, de Warfredone y también de Killer Creeper Más abajo tenemos una sección de capas que muchos me estaban pidiendo Que por cierto gracias a Himi por pasarme imágenes de anime Así que aquí las tienen Aquí también tenemos la de un gatito con lentes Este, más skins de anime Una de Goku Ultra Instinto Aquí otras también de anime Y aquí unas cuantas capas de Nintendo Que gracias también a Diego por pasarme las imágenes De igual manera me pasó unas de Hora de Aventura Y de Resident Evil Y ya al final puse una capa de la Nether Update Y también aquí están las diversas capas que ustedes chicos me enviaron Por medio de mi servidor de Discord Así que les recuerdo que abajo en la descripción Siempre les dejo el link para que se unan a mi servidor de Discord Y de esta manera se metan a la sala que está aquí De capas HD Que como pueden darse cuenta pues Me pueden enviar sus capas ya hechas Pero también pueden enviar las imágenes que quieren que yo convierta en capas La única regla es de que no pasen imágenes con contenido NSFW Y tampoco nada de logos de sus canales Que sean cosas que a todos nos interesen Y pues bueno eso sería básicamente todo lo nuevo que trae el pack Solamente algo que les quería comentar Es de que si ustedes editan el archivo de las capas Pues para poner su propia skin Y no estas que les dejo por defecto Que por cierto si eres nuevo También en la descripción les dejo el tutorial Para que pongan sus propias skins en las capas HD El caso es de que cuando modifiquen los archivos Les recomiendo que los guarden en una carpetita aparte Ya que de esta manera cuando esté actualizando el pack de capas Como en esta ocasión Pues solamente copien y peguen las skins ya modificadas A la nueva carpeta del pack De esta manera ya no van a tener que estar haciendo El mismo procedimiento una y otra vez Así que bueno antes de despedir el video Vamos con los saludos del video anterior Pues bueno chicos En esta ocasión voy a mandarles saludos a Les recuerdo que los saludos casi siempre son a los primeros 5 Que me lo piden en los comentarios Y pues bueno gente eso sería todo por el video del día de hoy Solamente les recuerdo que hagan lo primero que les enseñé en el tutorial De desactivar la opción de permitir solamente los aspectos de confianza De igual manera recuerden que abajo en la descripción les dejo todos los tutoriales de instalación Del pack de capas Si este video fue de su agrado Les agradecería que dejaran su manita arriba Al igual que su suscripción Para seguir subiendo este tipo de contenido Pero bueno por lo mientras Yo me despido Para que nos estemos viendo en un nuevo video Hasta la próxima Adiós Adiós